Algo es maquinario, me está llamando la atención de mi amo padre y me lo van a estar viendo como un hijo y yo soy el que quiere entrar ahí en esta hora por eso comienzo a estar, comienzo a comenzar la lengua comenzar la lengua, comencé a decir con mi cuento necesito de esta realidad, necesito de esa fe necesito de esa acción, necesito con el padre porque hoy, este congreso, con toda la historia de una nueva generación, que va a abrazar su diseño Usted, tiene que aprender algo Tiene que aprender algo, le digo que muchas veces, usted trabaja por algo se trabaja por algo, se sacrifica por algo y cuando está a punto de agarrarlo, el diablo viene a tu hogar y diciéndome, tú cuando llegues y no está cansado, tú no vas a poder disfrutar por lo que tú trabajaste y te sientes que algo como cayó pero es ahí, cuando el espiritual se sacude y dice, oh santo, ese no fue lo que yo vi cuando comencé a trabajar en ese propósito cuando yo comencé a trabajar en ese proyecto yo vi muchos jóvenes brincar yo vi unos jóvenes brincar, sentarme y ir yo vi muchos jóvenes aplaudir no es posible que como llegue ese día yo no lo vaya a hacer, yo no vaya a ir nada nos va a detener porque somos jóvenes con propósito somos una iglesia con propósito somos una iglesia diferente aquí, aquí, hay misión aquí hay milagro, aquí hay sanidad y hay expectativa que es algo grande está a punto de lejonar bueno, déjame un placer